Jauet 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 Santo eres tú No hay nadie como tú Jauet Jauet Santo eres tú No hay nadie como tú Y no habrá nada, hay nadie como tú Dios Tu Dios Y no habrá nada, hay nadie como tú Dios No hay nadie como tú Y no habrá nadie más puro Nadie más santo Nadie más digno Y no habrá nada, hay nadie como tú Dios No hay, no hay, no hay Y lo declararé 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 No hay nadie como tú 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 Y lo declararé Y lo declararé Que no hay nadie como tú No hay nadie, no hay nadie Y no hay nadie, no hay nadie Y no hay nadie, no hay nadie Y no hay nadie, no hay nadie Dime, dime quién venció Dime, dime quién venció Me pasa a tu nombre, sobre todo un hombre El que por ti en la cruz murió Con las manos vamos arriba Aplaudiendo que el gozo siga No pares saltando que vamos gritando Que abueso el dueño de tu vida Saltando, saltando, saltando No hay nadie como tú No hay nadie como tú Yo declararé Que no hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Lo declararé Y declaramos a una voz Que no hay nadie como tú Tú No hay nadie como 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 tú